Casi en la frontera con la República Argentina, donde el Liborcium Aquarum hace una extraña figura que se diseña desde la cúmbara del impresionante volcán de Anín, se encuentra este maravilloso lago. Winfiuca es uno de los denominados lagos andinos, a los cuales, a diferencia de tantos otros, es necesario ascender por el piedemonte del volcán para tener acceso a ellos, como el verde, plato, escondido y el quillelbo. Winfiuca, en cualquier época del año que se le visite, es un monumento a la belleza ancestral, verde y prístina en primavera, roja en otoño y blanca en invierno, acompañada de un sobrecogedor silencio que obliga al huésped a observarla detenidamente, sin provocar ningún acto que altere ese milenario escenario. Winfiuca prevalece, a pesar que a su alrededor pasó mil veces la brutal motosierra, viendo aquí a los enormes coihues, robles, nirrus y araucarias, de las que solo sobreviven pequeños bosquetes, testigos de miles de años del territorio al que conocieron antes que los colonos destruyeran todo su paso. Sin duda constituyen un milagro de una sobrevivencia exigua. Las arocares de Winfiuca, así como las de la pequeña región en la que han logrado sobrevivir, se están extinguiendo. La especie que solo crece en Chile, que ha sido mil veces nombrada por su majestuosidad, por su capacidad de crecer donde ningún otro se aventura a vivir, es víctima de demasiados enemigos. Los incendios estivales, el saqueo de sus semillas, el cambio climático y los ataques de organismos a los cuales no tiene como defenderse. Winfiuca vale la pena conocerlo. Ahora, respetando su grandosidad, su silencio, sus araucarias, coihues y nirrus, sus aguas transparentes, la vista a su vecino, el volcán Lanín, y la experiencia de internarse en el bosque circundante. Aún quedan espacios que emocionan. Sin duda Winfiuca es uno de los que más lo hace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!